Vamos a ver lo que dice Efesios 1, versículo 15, dice Por esta causa yo, hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, digan conmigo, tenían fe en Jesús digan conmigo, tenían amor por los santos, igualito que aquí la fe, ¿verdad? Y luego dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él digan conmigo, tenían fe en Dios, tenían amor por los santos pero necesitaban más revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios por eso Pablo oraba, por eso Pablo le pedía al Señor que les diera a ellos, a los Efesios y esta enseñanza es para nosotros, espíritu de sabiduría y de revelación tú puedes tener fe, puedes tener amor, fe en Dios, amor por los santos pero todos necesitamos revelación y luego dice, ¿cómo es esa revelación? alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y de su herencia en los santos y cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo yo quiero que levantes tus manos y dile Señor yo quiero espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios dile Espíritu Santo tú eres el que imparte la revelación dile tengo fe tengo amor por los santos tengo amor por ti pero yo necesito tu revelación dígale háblame háblame Dios a través de tu palabra revelame revelame tus propósitos revelate tú a mi vida en el nombre de Jesús gracias Señor hoy Padre declaramos en este lugar ese espíritu de sabiduría y de revelación operando en todos los que hemos venido este día para estar en tu presencia en el nombre de Jesús amén amén dale un aplauso a la palabra de Dios gracias Señor al Señor mismo le damos este aplauso amén entonces no solo se necesita fe y esto es un pequeño resumen del del mensaje anterior no solo se necesita amor por los santos diga conmigo necesito la revelación es cuando Dios me muestra directamente a mí quien es Él lo que Él hace lo que Él es para mi vida amén y el miércoles pasado hablamos de la necesidad de la revelación de quien es Dios necesitamos conocer a Dios no solo por lo que oímos no solo por lo que leemos no solo por lo que nos cuentan necesitamos conocer a Dios por la revelación y fundamentamos todo eso con versículos recomiendo que escuche la predica anterior diga conmigo la revelación es necesaria y dijimos que la revelación es necesaria para crecer si queremos crecer espiritualmente necesitamos esa revelación de quien es Dios también la revelación es necesaria para poder cumplir la voluntad de Dios y para vivir en el propósito de Dios ¿cuántos creen lo que dice la palabra en Isaías que Dios tiene más mejores planes que los nuestros que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros amén y hablamos que quien nos da esa revelación es el Espíritu Santo Jesucristo dijo yo me voy pero les dejo el Consolador el cual les va a guiar a la verdad y el cual les va a guiar a la justicia y Él les va a enseñar todo lo que es necesario que ustedes sepan y esa revelación de Dios viene a través del Espíritu Santo Pablo oraba por tres cosas aquí en la porción de la palabra que acabamos de leer Él oraba para que la iglesia de Éfeso tuviera la revelación de la esperanza a la que ha sido llamado y dijimos que la esperanza de la que habla Pablo es la confianza expectativa de lo que sabemos que es seguro que sucederá amén la confiada expectativa de lo que sabemos que es seguro que sucederá y es una confiada expectativa porque está basada en la obra consumada de Cristo en la Cruz del Calvario todo lo que Cristo pagó por nosotros lo podemos esperar Él nos ha llamado a esa esperanza ¿cuántos dicen amén? también la segunda cosa por la que oraba Pablo era para que tuvieran la revelación de la herencia de las riquezas de su gloria y hablamos que la mayor herencia que nosotros podemos recibir de Dios es la salvación y la salvación lo incluye todo para el presente y para el porvenir para este siglo y para el venidero para nuestra estancia en la tierra y para cuando estemos en la presencia del Señor cuando usted y yo tenemos una revelación de todo lo que nos corresponde de todo lo que Cristo pagó en la cruz de todo lo que por derecho por derecho legal nos corresponde porque antes el enemigo tenía el derecho a causa de que el hombre se lo había dado pero Jesucristo vino y dice la Biblia que despojó al enemigo públicamente y triunfó sobre él en la cruz ¿de qué lo despojó? lo despojó del derecho que tenía de enfermarte ahora el enemigo no tiene derecho de enfermarte porque por la llaga de Cristo tú eres sanado derecho que tenía de empobrecerte ahora no tienes por qué dejar que el diablo te empobrezca porque Cristo siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza tú seas enriquecido le despojó de la herencia de arruinarte de deprimirte tú tienes una herencia de gloria de salvación en Cristo Jesús den el aplauso fuerte si usted lo cree si usted lo cree diga un amén como que lo cree aleluya la tercera cosa de la que habla Pablo es de que los efesios tuvieran la revelación del poder de Dios y la disposición de ese poder aquellos que creemos en Él y decía Pablo está a tu disposición el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos el que le dio el triunfo el que le dio el poder sobre el enemigo pero yo quiero hoy compartirle y vamos a estarlo compartiendo no sé cuántos miércoles de áreas con necesidad que la iglesia necesita de revelación y conocimiento áreas algunas cosas donde quizá mucho pueblo crea a Dios tiene fe en Dios ama a Dios ama a los santos pero posiblemente esté pasando no pueda tener toda la herencia de Dios cumplir ese llamado de Dios de esperar y saber todo el poder que está a su disposición porque de alguna manera no han tenido la revelación de algunas cosas y yo quiero hablarte al menos de unas 175 el día de hoy no, no, no vamos a ir vamos a ir a las que alcance yo creo que con dos vamos a estar bien pastelitos ¿verdad? y quiero que veas conmigo Gálatas 1.12 miren lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas bueno está un poquito está desde el 11 si lo pudieran poner por favor creo que aquí me equivoqué pero si lo ponemos desde el 11 aunque bueno yo lo voy a leer y luego ya nos vamos ahí al 12 ahí déjenle el 12 está bien dice Pablo más os hago saber le está hablando a los Gálatas ¿verdad? dice Gálatas les quiero hacer saber una cosa hermanos que el evangelio anunciado por mí o sea lo que yo les predico no es según hombre ¿estamos de acuerdo? dice no es producto de un hombre no es idea de un hombre no es intención de un hombre el evangelio que yo les anuncio ahí está más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre ¿cuántos creen que el evangelio que la iglesia debe predicar no es el evangelio según hombre? según los hombres no debe ser ese evangelio debe ser como lo dice Pablo ahora vamos al versículo 12 dice pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno ¿cómo aprendió Pablo lo que sabía acerca de Jesús? sino por revelación de Jesucristo ahora Pablo fue ministrado por los primeros discípulos ellos se encargaron de madurar a Pablo él estuvo tres años ahí con los discípulos obviamente los discípulos le tuvieron que enseñar algo pero él no está hablando de esa enseñanza que le dieron los discípulos él está hablando de algo más profundo está bien los discípulos me enseñaron el conocimiento me alimentaron mi mente pero yo tuve una revelación acerca de esa enseñanza y es lo que hacemos nosotros cuando yo le predico a usted usted recibe la palabra pero el Espíritu Santo es el que se la revela por ejemplo yo le puedo hablar de que Dios sana ¿cuántos creen que Dios sana? pero necesitamos tener la revelación del Espíritu de que Dios sana para ser sanos si no solamente según hombre ¿están conmigo? si usted se queda sola con mis palabras aunque vienen inspiradas por el Señor y aunque hemos orado y nos hemos preparado no son suficientes necesitamos la revelación más alta la que da el Espíritu Santo acerca de lo que oímos ¿están conmigo? entonces dice yo no lo aprendí de hombre alguno sino lo aprendí por revelación de Jesucristo y bueno nosotros necesitamos de esa revelación en estas áreas como quizá usted ya ha oído lo que le voy a compartir la pregunta es ¿en qué nivel de su vida está? ¿en el nivel del conocimiento mental intelectual o realmente ha sido revelado a su corazón? porque quizá esa sea la diferencia entre que viva una vida abundante o una vida de fracaso aún sabiendo ¿si me estoy explicando? entre que viva una vida de derrota o una vida de victoria hay gente que sabe todo conoce la receta para tener la bendición pero no la tiene porque posiblemente todo se quedó en el intelecto todo se quedó en la mente pero cuando nosotros tenemos la revelación de parte de Dios a nuestra vida vamos a pasar a la bendición que Dios tiene para nosotros ¿amén? entonces yo quiero hablarle hoy la primera la revelación que debemos tener acerca de la voluntad de Dios dígale conmigo Señor revelame tu voluntad se dice que una buena mujer que al caer enferma le preguntaron si quería morir o vivir ella contestó lo que Dios quiera pero uno de los presentes le dijo si Dios dejara a tu voluntad para decidir ¿qué escogerías? dice oh si me dejaría a mí si Dios me dejara a mí escoger yo volvería a dejar que Él decidiera ¿si me estoy explicando? ¿por qué? porque ella tenía una revelación de su voluntad Hechos 22 versículos 12 al 14 quiero que veamos esto entonces uno llamado Ananías varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban vino a mí está hablando Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús un poquito más adelante ya ven que quedó ciego ¿se acuerdan? y Dios le mandó al profeta Ananías y dice vino a mí y acercándose me dijo hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y Él dijo mire lo que dijo léalo conmigo el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca Dios quiere revelar a cada uno su voluntad Amén ahora mire lo que le dice tú vas a ver al justo en pocas palabras le está diciendo vas a conocer a Dios Dios te quiere revelar quién es Dios te escogió para que tú lo conozcas y cuántos de los que están aquí creen que Dios te escogió para que tú lo conozcas y tengas la revelación de Él y luego dice y para que oigas la voz de su boca ¿para qué es oír la voz de su boca si no es para conocer lo que Él quiere? ¿están conmigo? entonces cuando oímos la voz de su boca reconocemos realmente su voluntad cuando aprendemos a oír a Dios en el nivel de la revelación es cuando entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida y sabe que amado la revelación de la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar después de conocerse Amén lo mejor lo mejor que usted y yo podemos recibir de Dios después de tener un encuentro con Él es que Él nos muestre que quiere ¿cuál es su propósito? si me estoy explicando antes antes de pedirle lo que nosotros queremos porque muchas veces pues venimos a Dios porque lo necesitamos y porque queremos un milagro de Él pero antes de pedir el milagro que no está mal porque si no le pedimos a Dios ¿a quién le pedimos? ¿están conmigo? si no vamos a Él en los momentos de dificultad pues entonces ¿a quién vamos? pero antes de eso lo primero que debería salir de nuestros labios después decirle Señor quiero conocerte más quiero ser semejante a Ti como lo vimos el domingo Señor ¿cuál es Tu? voluntad no hay nada mejor que conocer la voluntad de Dios y tener la revelación no sólo el conocimiento intelectual sino la revelación donde Dios mismo te dice a Ti por medio de Su Espíritu Santo que es lo que Él quiere que Tú y yo hagamos ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es buena? ¿Dios querrá algo malo para nosotros? la voluntad de Dios es agradable amén y la voluntad de Dios es perfecta por eso el apóstol Pablo un versículo que a mí me gusta mucho porque esto es una gran verdad Romanos 12 2 dice no te conformes a este siglo sino se transformado por la renovación de tu entendimiento para que compruebes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces amados hacer la voluntad de Dios debe ser una de las metas más importantes del cristiano después de conocerle de querer ser como Él tu meta debe ser Señor quiero hacer tu voluntad y quiero decirte que en muchas ocasiones la voluntad de Dios al inicio no te va a agradar porque mientras la mente no esté renovada no la entendemos por eso es importante entender con la mente renovada la voluntad de Dios mire cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús de él salieron dos preguntas usted conoce la historia de Saulo de Tarso perseguía la iglesia él consiguió permiso para perseguir a los cristianos y llevar los presos a Jerusalén cuando iba camino a Damasco en Hechos capítulo 9 una luz lo rodeó conocemos la historia lo cegó y Pablo pregunta ¿quién eres? Señor diga conmigo conocer a Dios ¿quién eres Señor? y Jesús le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues y la segunda pregunta que salió de Pablo en ese encuentro que jamás había tenido con él es ¿qué quieres que haga? ¿amén? ¿qué quieres que haga? eso lo encontramos en Hechos 9 del 4 al 6 quiero que vean conmigo Juan capítulo 33 versículo 34 dice entonces los discípulos decían unos a otros ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo léalo conmigo fuerte mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra digo mira yo mi verdadera comida no son frijoles a la charra ok no es la carne o sea ni los tamales ok mi verdadera comida es que yo vine a cumplir un propósito y quiero hacer la voluntad del Padre y quiero acabar la obra que el Padre me dijo que hiciese y sabe una cosa esa debe ser la comida de un creyente cuando te es revelada la voluntad de Dios y el propósito que Él tiene para tu vida empiezas a ver todo lo demás como menos importante mientras no entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros todos lo vemos mejor que cualquier otra cosa tus sueños tus anhelos tus deseos no está mal tener sueños no está mal tener anhelos y deseos pero lo que sí es que deberíamos alinearnos a la voluntad de Dios ¿cuántos dicen amén? porque cuando conoces la voluntad de Dios esa se vuelve tu prioridad esa se vuelve tu meta por eso dijo Jesús olvídense de comer yo no estoy pidiendo comida física mi verdadera comida es que haga la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra el mismo Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios aún y a costa de su propia vida ¿cuántos saben que así fue? ahí en Lucas 22 42 el Señor le dice al Padre Señor si quieres que pase de mí esta copa que pase pero que después ¿qué dijo? pero que no se haga mi voluntad sino se haga la tuya amén hermano cuando la voluntad de Dios es revelada escúchalo cuando la voluntad de Dios es revelada esa voluntad se va a convertir en tu mayor deleite mucha gente sufre cuando Dios le pide algo porque no no tiene la revelación de la voluntad de Dios para su vida pero cuando tú entiendes la voluntad de Dios eso pasa a ser tu deleite por eso el salmista en el salmo 119 no se cansa de decir Señor en tus mandamientos meditaré consideraré tus palabras cuánto me regocijo en tus mandamientos si me estoy explicando muchas veces estamos en contra de lo que Dios ordena porque no hemos conocido que todo lo que Dios ordena es para nuestra bendición porque la voluntad de Dios es buena amén es agradable y es perfecta si Dios está prohibiendo una relación con otra persona hablando en el sentido de noviazgo o de otro tipo de relación es porque Dios quiere lo mejor para ti si Dios dice que no que no es así que no transgreda ninguna ley y ningún mandamiento que Él ha puesto para esa relación y tú lo estás transgrediendo es porque todavía quieres hacer tu voluntad y porque te duele hacer la voluntad de Dios y precisamente te duele hacer la voluntad de Dios porque no has entendido que cuando Dios te pide es porque te quiere dar que cuando Dios te ordena es porque te quiere bendecir que cuando Dios dice que no es porque te quiere proteger cuando Dios dice no es este camino es el otro es porque Él sabe que mejor es su plan que el plan que tú traes mejor es el proyecto de Dios que tu propio proyecto mejor es su buena voluntad agradable y perfecta si me estoy explicando pero batallamos mucho para obedecer porque batallamos para obedecer bueno el que realmente conoce la voluntad de Dios no batalla para obedecer batallamos para obedecer porque decimos bueno es que Dios quiere que haga esto ay pero si Dios no podrá cambiar la ley por mí no podrá cambiar Dios de opinión en mi caso muy particular porque todos quisiéramos que Dios trasladara su ley su propia ley por nuestro caso particular no se hagan yo sé que no se ríen pero están pensándolo si me estoy explicando y a veces casi le decimos a Dios como que si Dios dijera tú eres la excepción 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 y sabes una cosa no nadie somos la excepción Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos cuantos dicen amén y Él sabe mejor lo que nosotros necesitamos por eso la importancia de que aprendamos al nivel del Espíritu y con la revelación del Espíritu cual es la voluntad de Dios y cuando eso sucede vamos a decir lo que decía el salmista en el Salmo 48 miren lo que decía el salmista en el Salmo 48 el hacer tu voluntad déjalo conmigo fuerte para que se escuche una, dos, tres el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en mi coco ¿dónde está? en medio ahí estaba hablando de revelación de no solamente entender la ley de Dios por el intelecto sino que la ley de Dios estuviera en algo más profundo diga conmigo el corazón por eso Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6 versículo 10 que dijéramos Señor venga tu reino y hágase tu voluntad hermanos si entendiéramos que lo que Dios quiere es para nuestro bien no batallaríamos con el pecado el pecado nos parece más agradable porque no hemos entendido que los mandamientos de Dios son más agradables no sé si me explico si Dios te prohíbe que tengas dos mujeres es porque sabe el daño que hacen dos mujeres si con una si Dios te prohíbe que tengas dos hombres es porque sabe el daño que hacen dos hombres mujeres era su oportunidad no la tomaron yo quise compensar no me quise ver tan inclinado para el otro lado si me estoy explicando si Dios todo lo que Dios te prohíbe y lo que Dios nos pide donde y nos expresa en su voluntad que no debemos de hacer pues es para nuestra bendición es para nuestro bien porque batallamos para obedecer porque nos falta tener una mayor revelación de que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta si tú estás batallando ahorita para por ejemplo perdonar ay perdonar no que voy a perdonar no puedo no quiero no es que tú no sabes yo que me hicieron está bien es que tu coquito solo alcanza a lo humano a lo intelectual pero si entendieras la revelación de la voluntad de Dios que Él quiere que perdones no tanto por el otro por ti si me explico porque el otro te hace el daño y anda feliz y tú te estás retorciendo en la cama antes de dormir el otro te hace el daño y si quería hacértelo y lo logró se da un aplauso solo triunfó y tú estás acá amargado o amargada el otro te hace daño y ni siquiera cuenta se dio porque a lo mejor no supo lo que hizo y el efecto sobre ti es exactamente el mismo mal con deseos de venganza y empieza la amargura y empieza el diablo a abrirle puertas al diablo y el enemigo empieza a robarte y el enemigo empieza a alejarte de los que amas porque estamos llenos de amargura cuando no perdonamos pero cuando entendemos que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta aun cuando no la entendamos nos vamos a alegrar en obedecerla yo sé que somos gente racional y de pronto quisiéramos que Dios nos mostrara un porqué de todas las cosas pero quiero decirte que nuestro Padre Celestial no tiene porqué andarnos mostrando a cada uno el porqué de todas las cosas si Él quiere lo hace es más creo que lo hace pero si no lo hiciera simplemente acéptalo y dice Señor sé que lo que tú quieres para mí es lo mejor que yo puedo recibir porque tú eres mi Padre porque tú eres omnisciente porque eres omnipotente omnipresente porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia yo te pregunto ¿quién tiene planes para el resto de su vida? los demás ya están muertos o qué ¿cuántos dicen yo tengo planes para el resto de mi vida? en la edad que tengas porque aunque tengas 80 todavía puedes planear no planear así no porque te matas no hacer planes ¿ok? ¿te interesa lo que sucederá el resto de tu vida? ¿te interesa o no te interesa? bueno no hay nada más sabio que decidamos que el tiempo que nos quede de vida lo vivamos bajo la voluntad de Dios primero de Pedro 4 1 y 2 dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado y mire lo que dice para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios amado que el resto de nuestra vida podamos vivir bajo la voluntad de Dios quizá tú dices oye perdí mucho tiempo por no conocer a Dios ya no te lamentes de ese tiempo ¿qué vas a hacer de hoy en adelante? ay si yo hubiera tenido menos edad no hubiera sufrido tanto ya olvídate el que está en Cristo nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahora lo que importa es que vas a hacer más adelante y cuidado con esto cuidado con pensar o engañarnos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no es así los principales sacerdotes crucificaron a Jesús pensando que agradaban a Dios los principales sacerdotes y ancianos del pueblo pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios cuando no era así por eso Jesús les tuvo que enseñar una parábola ahí en Mateo 21 30 al 32 dice Jesús pero ¿qué os parece? un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo a él le dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo a él le dijo sí señor voy y no fue ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? dijeron ellos dijeron ellos el primero Jesús le dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios ¿por qué? porque los publicanos y las rameras iban a tener más rápido una revelación acerca de la voluntad de Dios que los mismos religiosos que tenían años autoengañándose pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios cuando no la estaban haciendo y luego les dice ¿por qué? dice porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle amados recuerde que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre dice Primera de Juan 2.17 el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre yo quiero que se ponga de pie levante sus manos no he acabado todavía me quedan dos horas todavía ¿ok? pero levanta tus manos y dile Señor revelame tu voluntad dile revelame tu voluntad en esta tarde ahí con tu rostro tu rostro al cielo si quieres o inclinado y en reverencia dile yo quiero que seas el centro de mi vida Señor yo quiero que hagas tu perfecta voluntad en mí ahora dile Señor creo conocer mucho acerca de tu voluntad quiero conocer mucho creo conocer mucho acerca de tu propósito pero batallo a veces creo conocer que quieres que yo haga pero lucho con obedecer y quizá la razón sea es porque aunque conozco tu voluntad de oída mis ojos aún no te han visto porque aunque conozco lo que quieres en mi mente está almacenado pero no ha bajado a mi corazón por eso dile mientras te canto Señor te pido que envíes a tu Espíritu Santo y que Él me revele cuál es tu voluntad en todas las áreas de mi vida espiritualmente físicamente familiarmente en mi relación contigo primeramente Señor porque yo quiero conocer tu voluntad dile a Él el centro de mi vida el centro de mi vida es Jesús pídeselo a Él pídeselo el centro de mi vida es Jesús desde el principio y hasta el fin desde el principio y hasta el fin como ha sido y siempre serás Cristo 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 una vez más de corazón pídeselo a Él el centro de mi vida es Jesús el centro de mi vida el centro de mi vida es Jesús desde el principio y hasta el fin desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás Cristo 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 tú eres el centro tú eres el centro nada importa más que tú todo el universo todo el universo todo el universo y en pos de ti Jesús de ti Jesús tú eres el centro nada importa más que tú todo el universo todo el universo gira en pos de ti Jesús de ti Jesús de mi ser hasta el cielo Cristo Cristo es el centro mi vida es tú si mi vida es tú de mi ser hasta el cielo Cristo es el centro mi vida eres tú si mi vida eres tú de mi ser hasta el cielo Cristo es el centro mi vida eres tú si mi vida eres tú si mi vida eres tú el centro el centro el centro de mi vida ser Jesús el centro de mi vida el centro de mi vida ser Jesús desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás Cristo 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 oh Cristo oh Cristo el centro eres solo tú el centro eres solo tú levanta tus manos al cielo dile Señor yo quiero que tú seas el centro de mi vida dile quiero conocerte no me oídas quiero que abras mis ojos espirituales para verte dile Señor quiero conocer tu voluntad buena agradable y perfecta revelala revelala mi vida revelala mi corazón no solo conocerte a nivel del intelecto sino a nivel del espíritu revelame tu voluntad particular personal como hijo de Dios como miembro del cuerpo de Cristo mis planes lo que viene por delante mi familia como padre como hijo como esposa esposo como hermano en la fe en el llamado que tú me has dado ahí con tus manos levantadas si tú lo crees el Señor va a poner en ti al Espíritu Santo que te va a revelar va a ir revelando a tu vida cuál es la voluntad de Dios si tú lo crees si tú lo crees recibe yo recibo yo recibo la unción del Espíritu Santo yo recibo al Espíritu Santo en este momento el que me va a guiar a la verdad el que me va a guiar a la justicia el que me va a enseñar las cosas que yo necesito saber en el nombre de Jesús amén amén denle el aplauso a Dios aleluya tome su asiento unos minutitos solamente yo quiero hablarle de una segunda cosa hoy diga conmigo la revelación de su voluntad quién es Él y qué es lo que Él quiere de mí qué quiere Dios que yo haga desde el domingo pasado hasta ahorita yo le he dado de tres puntos principales de oración que como cristianos debemos de hacer Señor quiero ser como tú y ser semejante a ti mi meta es ser como tú amén número dos Señor cuál es tu voluntad qué quieres que yo haga quiero conocerla y quiero que me ayudes para hacerla pero quiero hablarle de algo muy rápido diga conmigo la revelación de la bondad y el amor de Dios otra vez la revelación de la bondad y el amor de Dios ¿sabes por qué hay cristianos con tantos vacíos? porque no han entendido cuánto Dios es bueno y cuánto Dios nos ama mientras no entendamos el amor de Dios y la bondad de Dios vamos a estar llenos de vacíos porque queremos llenarlos con gente y la gente siempre nos va a fallar queremos que el amor de las personas lo llenen queremos que la bondad de la gente lo cubra pero te encuentras con que no es así en muchos de los casos y creo que ningún ser humano es capaz de llenarte la necesidad de amor que hay en tu corazón porque Dios la puso precisamente para llenarla a Él Dios es bueno dicen que hace mucho tiempo diga conmigo diga conmigo en el Salmo 105 quiero que lo leamos antes de darle la ilustración diga conmigo eso porque Jehová para siempre y su verdad léalo como que usted lo está creyendo porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y la verdad por todas las generaciones su verdad por todas las generaciones a veces pensamos que cuando estamos pasando crisis difíciles Dios no es tan bueno o el enemigo nos hace pensar que Dios no es tan bueno pero Dios es bueno y el creyente que tiene la revelación de la bondad de Dios pase lo que pase seguirá creyendo y declarando que Dios es bueno y que para siempre su misericordia y siempre va a seguir declarando y creyendo lo que dice Romanos 8.28 aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien dicen que había un rey que tenía un súbdito y ese súbdito era un creyente y siempre le hablaba de la bondad de Dios y de que Dios tenía un propósito en todo lo que sucedía un día fueron de cacería y mientras estaban de cacería en la selva llegó un animal un animal salvaje y atacó al rey el súbdito hizo todo lo que pudo para librarlo del animal y lo alcanzó a librar pero no pudo evitar que le cortara un dedo y bueno el rey cuando va con el súbdito le dice ¿dónde está Dios? no que Dios es bueno si Dios fuese bueno no me hubiera pasado lo que me pasó ¿cuántos tienen una prima que piensa así? pero como era el rey dijo ahora por andarme poniendo gorro que Dios es bueno y que Dios tiene un propósito en todo pues vas a recibir un castigo y dijo rey diga lo que usted diga Dios es bueno y Dios tiene un propósito en esa mochada de dedo dijo pues a la cárcel y lo mandó a la celda más oscura al poco tiempo el rey salió otra vez de cacería y cuando andaban ahí en la selva llevó una tribu de indios y lo capturaron y esos indios tenían la fama de que cuando capturaban a una persona la sacrificaban a sus dioses llevaron al rey y lo ponen en el altar ya para sacrificarlo están a punto de hacerlo y entonces el jefe de la tribu inspecciona el sacrificio y cuando inspecciona al rey se da cuenta que le falta un dedo y se enoja no puede ser algunos los bajé del cielo ahorita dice no puede ser este sacrificio está defectuoso le falta un dedo y lo libraron y se fue el hombre él va corriendo y dice le tengo que decir a mi súbdito que tenía razón que Dios es bueno porque si hubiese tenido mi dedo completo me hubieran sacrificado me hubieran matado y va corriendo lo saca de la cárcel y cuando ya llega el súbdito le dice querido amigo te quiero decir que tenías razón Dios es bueno dice porque si hubiera tenido el dedo me hubieran sacrificado y le da toda la historia y lo se queda pensando el rey dice pero pero si Dios es bueno tengo una duda porque permitió que te metiera en la cárcel porque permitió que estuvieras encerrado por defender la bondad de Dios y dijo el súbdito no se preocupe es que si hubiera ido con usted yo hubiera sido sacrificado porque yo si tengo los cinco dedos diga conmigo Dios es bueno Dios es bueno a pesar de lo que nos pase Dios es bueno la iglesia necesita hoy la revelación del amor y de la bondad de Dios aleluya amado por la bondad de Dios somos salvos Dios muestra su bondad a través de su Hijo Jesucristo Tito 3 del 4 al 6 dice pero cuando se manifestó me gusta pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna no dudes que Dios Dios es bueno en todo tiempo y que en todo tiempo Dios es bueno Cristo Jesús es la mayor prueba de la bondad y el amor de Dios Romanos 5 8 al 11 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación Efesios 2 4 al 6 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús todo esto que estamos hablando es por la bondad de Dios porque Dios es bueno diga conmigo Dios no es culpable hay personas que culpan a Dios de los desastres naturales del hambre del maltrato de niños del sufrimiento pero que si Dios no para esto no para aquello que si Dios existiera porque suceden cosas malas pero la realidad es que todo lo dicen porque no les ha sido revelado que el Dios en el cual creemos el Dios de la Biblia es un Dios bueno amén hay personas que piensan que Dios no les ama porque no lo merecen por lo malo que han sido por sus pecados porque le han fallado o por la mala experiencia y situaciones que han enfrentado en la vida pero quiero decirte que no importa tu pasado Dios es bueno hay un canto antiguo que yo recuerdo que cantaba cuando era niño hace poquito y decía oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí en el río del calvario hay limpieza para ti y todo eso es por la bondad de Dios ¿cuántos le dan un aplauso a la bondad del Señor? aleluya gracias Dios y la pregunta muchas veces es ¿por qué Dios nos ama? simplemente porque Dios no puede hacer otra cosa Él no tiene amor Él es amor primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor yo le pido al Espíritu Santo que te revele esto sé que lo tienes en la cabeza pero que te lo baje al corazón diga conmigo Dios es amor Él no solamente ama Él es amor su naturaleza y su esencia es amor Él no tiene amor Él es amor Él no solo es capaz de amar Él es amor y a veces no recibimos el amor de Dios porque estamos interesados en que Dios nos ame pero no estamos interesados en nosotros amarle Él nos ama pero cuando nosotros no nos interesamos en amarlo pues entonces no recibimos esa revelación amados amar a Dios nos ayudará realmente a verlo como un Dios de amor y de bondad no se puede ver a Dios como un Dios de bondad cuando no le amamos necesitas amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y cuando eso suceda tú tendrás la revelación del amor de Dios dicen que había un rey que se enamoró de Elena y Elena era una mujer de la clase pobre del pueblo y él era el rey pero él estaba enamorado de ella y la hizo su última mujer y bueno resulta que todo lo que hacía Elena le parecía bien ¿cuántos saben que los que están enamorados hasta los gases huelen rico cuando perdón estaba muy ungida la plata y que ya le eché a perder quería despertarlos pero ¿cuántos saben que cuando cuando amas a alguien le pasas todo? ¿no es cierto? usted dice mi esposo cambió no hombre si era un bandido desde antes nomás que estaba ciego pues lo amabas pero ya cuando te diste cuenta no es que mi esposa cambió no no si era así de floja nomás que tú pensabas que trabajaba ese es un ejemplo aquí no pasa todos estamos bien para la gloria de Dios y el hombre estaba tan enamorado de ella que todo lo que veía lo veía bien y entonces un día la mamá de Elena se enferma y cuando se enferma Elena no hay a quien la lleve para para ir a ver a su madre y ella toma el carruaje real algo que no estaba permitido y que si lo tomaba corría el riesgo de morir pero cuando el rey se dio cuenta de lo que había hecho Elena dijo mira nada más que clase de amor como es posible que esa mujer ame tanto a su mamá como para haber estado dispuesta a arriesgar su vida por ella en otra ocasión estaba Elena comiéndose unos duraznos y ya estaba tomó el último durazno de la canasta y le estaba dando una mordida cuando entró el rey y le dio una pequeña mordida y le dice el rey está sabroso ¿verdad? y dijo ella sí, sí lo está y acto seguido extendió la mano y se lo dio y dijo mira nada más que amor tan grande de esta mujer que estuvo dispuesta a sacrificar su placer por mí que amor tan grande pero pasó el tiempo y un día el rey perdió esa pasión y ese amor que tenía por Elena y pues resultó que un día habla con uno de sus amigos confidentes y le dice realmente esta nunca ha sido una buena reina imagínate tú un día usurpó mi autoridad llevándose el carruaje mira un día me dio una fruta mordida ¿a quién se le ocurre darle al rey una fruta mordida? ¿qué es lo que cambió la actitud del rey? la amaba cuando la amaba todo lo que hacía Elena era lindo pero cuando dejó de amarla todo lo que hacía Elena era malo y mucha gente está así y no ha tenido la revelación de cuánto Dios le ama porque hace tiempo que lo dejó de amar y empieza a saber a Dios como el culpable y empiezas a ver a Dios como el que no es poderoso cuando antes cantabas Él es poderoso no hay nada imposible para Él porque estabas enamorado de Dios y cuando tú amas a Dios la revelación de su amor viene sobre tu vida pero cuando dejamos de amar a Dios empezamos a todo lo bueno que es Dios a verlo de una manera totalmente negativa y equivocada ¿sabes una cosa? nosotros no amamos a Dios por lo que Él hace o por lo que Él nos da nosotros amamos a Dios por lo que Él es y porque Él nos amó a nosotros primero que Dios nos ayude a amarle amén por lo que Él es Él es bueno y Él nos ama y para siempre es su misericordia que Él es bueno